¿Cómo estás? Ana, muchas gracias. ¿Qué significa que le obligan judicialmente a la filiación de paternidad? Significa que un juez tuvo que suprir la voluntad de un padre biológico. Ah, sí. Tuvo que suprir al padre que no tuvo la valentía de firmar. ¿Bajo qué argumentos un juez puede hacer eso si no hay un ADN de por medio? Mira, la ley 28.457 marca un antes y un después en estos temas de filiación. Antiguamente, los juicios de reconocimiento duraban 4, 5, 6 años. A partir de la 28.457, que yo, sin ser congresista, cuando era teniente alcaldesa, se lo mandé a un congresista para que lo presentara y que luego fue ley, cambió todo. Se presenta en primer lugar en un juez de paz letrado del distrito donde tú vives. O sea, Juan del Urigancho, Los Olivos, no es en parte provincial. En provincia, por ejemplo, la señora que vive en un distrito de Ancash puede presentarlo en ese distrito. Entonces, presentas y ese señor, yo digo que este señor es el papá. Para que tú presentes como mamá la denuncia, la demanda de filiación, tú tienes que haber firmado a la niña. A veces se nos va a esa... El primer consejo es, si tú eres mamá, firma a tu hija. Pero, doctora, si yo soy mamá, anda y firma la remita. Es mejor... ¿Con tus apellidos? No, que firmes, que firmen, porque muchas veces las mamás como paren al bebé no se preocupan por firmar. Entonces, primero, primero, firmarlo. Segundo, tú tienes dos posibilidades. O le pones el apellido del papá biológico o le pones tus apellidos. Hay algunas mamás que ponen el apellido de ellas y entonces se forma, lo que yo digo, un arroz con mango legal, porque el hijo es a siete morales y la mamá es a siete morales. Y parecen como si fueran... Hermanos. Hermanos. Entonces, yo siempre sostengo que el padre biológico, así no lo haya reconocido, voluntariamente tienes que poner los apellidos de él. ¿Correcto? De acuerdo. Segundo tipo. Entonces, lo presentas en el juez de paz letrado y él te da diez días. Aquí yo te he traído un... Hay dos posibilidades. Cuando tú haces la demanda, el juez recibe la demanda y da un mandato. Y se lo comunica el papá. Hay un mandato de que usted es el padre. Tiene dos posibilidades el señor. O se opone... O se opone a ese... A ese mandato. A ese mandato. Pero para oponerse, tiene que ofrecer el ADN. Señor, yo me opongo y ofrezco el ADN. Y entonces el juez señala fecha para que en el juzgado se tomen el ADN. Y asunto solucionado. Asunto solucionado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en primer lugar hay un gran silencio de dos años. En el cual la niña no aparecía con los apellidos del padre biológico. El padre biológico, en este caso que coincide con ser un jerarca eclesiástico, señala que no le pusieron los apellidos por acuerdo con la madre. Así lo ha dicho. Entonces, en primer lugar, estos acuerdos son nulos de toda nulidad. Tú no puedes pactar, tú no puedes pactar en contra de la ley. Además, da una pregunta... Tú no puedes pactar para que tu hijo no tenga alimento, no tenga tu apellido. Eso mucho me preguntaban por el Twitter, quisiera que lo expliques. La ley, en todo caso, hubiera protegido al señor Abanto, jerarca en ese entonces, o que eso es al margen, lo hubiera protegido para que él pueda ponerle su apellido. La ley lo ampara. Él puede reclamar esa paternidad, ¿no es cierto? Ah, pero lógico, es lógico. Porque aquella mamá que no quiere que aparezca el padre biológico, atención a los varones, a los buenos papás, que muchas veces le dicen, tú no vas a ser el padre, yo no voy a poner el apellido. Así es. Tú puedes, y puedes ir a Renier. Renier, el señor ha tenido dos años, el señor Abanto, ha tenido dos años para ir a firmar a la Renier. Ahora, él señala y dice que su intimidad ha sido, ¿no? Realmente no lo han hecho por un tema de intimidad, un tema de prestigio. Bueno, para las personas que me están escuchando, hay una sentencia de la Corte Suprema del año 2007, Anita, que dice, La Corte Suprema de la República, en la Sala de Derecho Constitucional, con fecha 13 de agosto del 2007, declaró para un caso concreto la constitucionalidad de la ley 28.457 de esta ley, considerando que la identidad se encuentra por sobre encima del derecho a la libertad y a la intimidad del demandado en paternidad. O sea, la ley dice que... Primero es el niño. Primero es el niño. Primero es el apellido del niño antes... De tu privacidad. De tu privacidad, o de tu intimidad, o de tu libertad. Si tomas chocolate, tienes que pagar lo que debes. Y tú no puedes silenciar una paternidad que te corresponde como obligación. Bueno, fíjate tú, acá hay un tema que no lo ha visto quizás el demandado. Como él no ha ido a firmar, y ya el juez Cárdenas, del tercer juzgado de Paz Letrado, ya declaró y mandó un oficio a Remig, ordenando que esta niña se apellida Banto, esta niña ha sido reconocida judicialmente. ¿Tú sabes lo que pasaba antes con los niños que eran reconocidos judicialmente? Tenían un sello, un sello que les ponían en su partida de nacimiento. Decía, reconocida esta niña por el tercer juzgado de Paz Letrado, así era antes. Yo hice una ley y ahora ha cambiado. Pero eso era una discriminación. Era una estigmatización espantosa. Ahora ya no, esta niña va a tener una partida limpia. Volviendo al tema del señor Banto, es decir, su silencio de dos años ha hecho que, digamos, ante su negativa de dar el ADN, el juez diga, bueno, usted no quiere, ¿es usted el padre? ¿Esa es la lógica? Claro. Si tú no te opones, escúchame. No, no, es que la gran mayoría de procesos judiciales por maternidad, por paternidad, la madre no va a ser tan loca de demandar a alguien que no es. De acuerdo, pero yo tengo que preguntar, porque evidentemente mucha gente, esto es un tema que involucra a la Iglesia Católica y hay mucha gente que, desde mi punto de vista, es un poco cerrada con el asunto y dice, claro, mientras no haya una prueba concreta, ¿cómo sé yo que ella dice la verdad? Y además, llenos de prejuicios, dicen, bueno, bueno, él era cura, pero ella también aceptó. Entonces, por eso es que yo te hago la pregunta. Claro, aquí, en el tema de paternidad, yo no puedo pontificar. A mí no me interesa la actitud o la vida sexual del ciudadano en cuestión. No nos interesa cuáles hayan sido sus leyes privadas de su institución. Aquí lo que interesa es que él es padre biológico y él tiene que rendir cuentas ante la ley como cualquier persona, como un obrero, como un gerente, como un político, como un sacerdote, si ha tenido relaciones sexuales y fruto de ese ayuntamiento carnal hay una niña que ha nacido, él está obligado a firmarlo. Y si no lo quiere firmar, la madre puede procesarlo. Y el juez, ante la negativa de él o ante su silencio, ordena la paternidad. La única forma en la que este señor, cosa que no creo que sea el caso, porque él, digamos, ha reconocido y ha hablado ya de la niña, pero para otros casos, en que estos señores, digamos, demuestran que no son, es con un ADN. Así es, así es. Yo siempre digo, para los varones del Consejo, la mejor inversión que puedes tener es hacerte un ADN. Porque si no es tu hijo, tú te salvas realmente de una obligación que es de por vida. Fíjate la consecuencia que va a tener, que quizás no se pueda percibir ahora, pero una niña que ha sido reconocida por el juez, el tiempo va a pasar y esta niña va a crecer. Y como ha sido reconocida por el juez y no ha sido reconocida por el padre por su propia voluntad, ese padre, cuando sea anciano, no le va a poder pedir alimentos a la niña. Ah, como es la vida, ¿no? Porque, dirá, señor, yo quiero que mi hija, que es ahora una gran diputada, una gran científica, me dé alimentos a mí, que ahora soy pobre. Ella va a pedir una excepción. Le digo, lo siento, tú no me reconociste cuando era niña, ahora yo no tengo por qué pasarte alimentos. Ah, pues la ley dice así. Puede ocurrir. Así es, señora. Pero, hablemos del presente. Ahora este señor, luego de esto, está obligado a cumplir como padre. Ah, sí. Esta niña es sabanto y luego, me imagino, que se iniciará ante el mismo juez de paz letrado una demanda de alimentos. Porque debe plata, ¿no? Por los cinco años que no la ha mantenido. No. No. La demanda de alimentos corre a partir de la interposición de la demanda. Entonces, a partir de ahora. A partir del momento que la mamá interponga la demanda de alimentos, ahí tendrá que dar y se le podrá embargar 60% de sus ingresos. Y si no paga, se le escribirá en el Redam, como te he dado ahí algunos nombres, que deben muchísimo dinero, y si quien no paga, puede ir hasta la cárcel.